Por su contribución a nuestra comunidad, Univision reconoce a los nuestros. Ángela Flores y Rosa Sánchez son dos mamás voluntarias de un programa deportivo que se ha dedicado por establecer equipos de fútbol para jóvenes latinos. Hoy más de 50 muchachos participan en el programa Coaching Corp, donde no solo aprenden un deporte, sino valores morales. Univision 14 y Telefutura 66 reconocen con orgullo a Rosa y Ángela como uno de los nuestros. Gracias por ver el video.